Música Que hoy no puedo No me puedo contestar más Te voy a buscar Para mí un mundo nuevo Música Que ahora me busques Que te voy a dejar Que pueda encontrarme Solo he confundido Llorando por tu amor Vamos a ver, vamos a ver Suena Imperio Suena Imperio Agarra a variar Corrientes 15 y 42 minutos en la ciudad de Corrientes Señoras y señores Estamos en Carnavales al Día Ya vamos a hablar con la apertura 2022 de Imperio Bahiano A quien agradecemos también la visita Se viene con toda la apertura Se viene con toda una apertura Encima estrenando Porta Estatal Compañero Compañero El Gela Luchini Pero rápidamente vamos a recordar Los ganadores de los premios individuales Que irán Los que tengan ganas Los que quieran A recibir su premio finalmente Con unos días de retraso Podemos decir El próximo viernes Yo creo que la gran mayoría va a ir Bueno, tenemos obviamente A la reina de la capital nacional del carnaval Maru Mambril De Araberá Rey de la capital nacional del carnaval Javier Palermo Que en ese momento Bueno, fue para la nubeleza Pero ahora tenemos a los dos en Araberá Sí, sí, sí Reina de la belleza De la capital nacional del carnaval Eleonora Luque Reina de la simpatía De la capital nacional del carnaval Constanza Plano Reina de la elegancia Solbot Premio al carro Carrosa De comparsa Yaguarete ancestral Mejor alegoría de agrupación musical Camdombero Samba Show Y el crucero de Imperio Bahiano ¿Eh? Y empate Mejor tema musical inédito Del carnaval de la ciudad de corrientes Universo Araberá De Araberá Mejor gran bastonera de comparsa Mayra Ax Mejor bastonera Que no está Que claro Está en Buenos Aires En la India está Está en la India Ah, mirá Mejor bastonera de escuela de samba De comparsa Gabriela Ceballos De Zampucay Le mandamos un beso Mejor bastonera de escuela de samba De agrupación De Televina Bravo Y Úrsula Ló Mejor bailarín mayores Lucio Rey Mejor bailarín infantiles Vicente Galarza De Camenducaia Mejor bailarín infantiles Constanza Soto Bernardes De Copacabana De Copacabana Mejor bailarina de mayores Úrsula Llor De Zamba Show Y Maru Manbrín De Araberá Y Karina Lincina De Zampucay Mejor dúo O pareja de baile mayores Sofía Cuatrín Y Franco Espinosa De Zappu Mejor dúo O pareja de baile infantiles Luisana Y Nico Báez Olmedo De Copacabana Mejor grupo de baile mayores Los Karayá De Zappucay Mejor grupo de baile infantil Parque de diversiones Imperio Bahiano Y Galácticos Araberá Y Monarca Zappucay Mejor comisión de frente De comparsas Espíritus Ancestrales Zappucay Mejor trio infantil Warner Solaga Carena Y Carena Dice de la vera Canina Sí Bueno, muy bien Recibimos rápidamente a Carolina Zacaría Miren quién está con nosotros Aplausos ¿Cómo estás? Bienvenida Abocaro ¿Cómo andamos? Tanto tiempo Visita fugaz Visita fugaz Bueno, contame ¿Cómo viene? Quiero saber Ese dúo O esa interacción Con el señor Gera Luchini La verdad que venimos Súper bien Los ensayos Repulidos Las chicas El cuerpo de baile Bueno, y Respecto a nosotros Muy bien Me siento un poquito Más cómoda Quizás Sin ofender a Juanjo Que le mando un beso Claro, le mando un beso enorme Que creo que tiene Mucho que ver Con la presencia De Gera En los ensayos Y como digo Soy apertura nueva Digamos Porque no vengo Con una trayectoria De apertura Si bien rompí el hielo El año pasado Ahora me siento La edición pasada Claro Me siento un poquito Más segura Ya sé cómo sería El manejo Y con Gere Como que también Gera Gera, perdón Todo el tiempo Le digo Gere Ayer me para En el ensayo Ayer me para En el ensayo Y me dice Che, escuchá ¿Vos no sabés Cómo me llamo? No estoy dando tiempo Y le digo Me dice ¿Por qué me decís Gere? Me decís Gere Me decís Gere Yo otra vez Yo te iba a decir Y yo le digo Bueno, tenés cara de Gere Yo te voy a decir Gere Gere Para mí Gere A la Gere Luchini Dale a Gera A Gera Bueno, volviendo Como que Gere Gere también es nuevo No, 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 nos acoplamos A lo que la coreógrafo A lo que la coreógrafa Marca al grupo Entonces hay partes Que nosotros Sí lo podemos hacer Partes lentas O cuando las chicas Sí o sí Hacen en parejas Digamos Entonces tratamos De hacerlo Aprovechar esa coreografía Claro, aprovechar Más que nada Las intros De los bloques Claro Y nos acoplamos Bastante bien Y dentro de las posibilidades Que Gere Pueda hacerlo Con su porta estandarte Así que Pero bien Lo hacemos Sí, sí, sí Ahora como que hacemos Más coreos Nos sumamos más A las coreos De Ana y Irupe Con Gere Claro, es como que Encontraste más interacción Claro, claro Por eso te digo Como que los dos Somos nuevos Y los dos Tiramos para el mismo lado Los dos queremos Que nos vaya bien Los dos queremos Bueno, y acá ¿Qué hacemos? ¿Podemos hacer? ¿No podemos hacer? Y bueno Estamos en el diálogo Claro, y contanos ¿Qué sensación se siente Abrir Imperio Vallano A una agrupación Que contagia tanto? ¿Qué sentís vos Cuando vas viendo Toda la tribuna? Imperio Vallano Para mí es una pasión Vos sabéis Yo me venía De Santa Cruz Al Carnaval A Imperio Increíble eso Y no era figura Era mis tres años De grupo Yo me volaba De la Argentina Para entrar a Imperio Y cumplir Y me sorprendió mucho Ya cuando me dieron La apertura Y creo que me lo dieron Más por el compromiso Y el amor Que yo le tengo a Imperio Y abrir esa agrupación Poner un pie en la calzada Y ver que todo el mundo Salta La lluvia de nieve La lluvia de nieve Exacto Por ahí queríamos Hacer coreos Por ahí No, no Esa la tribuna Te explota el corazón Es una sensación hermosa Más por lo que yo siento Por mi agrupación Por Imperio Yo soy amante De la agrupación Siempre lo dije No soy amante Del puesto A mi Andrea La comisión me dice El año que viene Te vas a un dúo Te vas a grupo Voy a seguir entrando Porque yo Imperio amo Bueno De hecho La primera vez que le invitamos A Carlos Creo que una vez Andrea Me contó Hay una chica Que está en Imperio Que vive en tal Como que si viene A los carnavales Claro Pero no puede ser Sí, sí, sí Vienen los carnavales Y bueno Y ahí Claro Fueron tres años Que yo Me venía A participar en Imperio Desde Santa Cruz Río Gallego Era Imperio Hasta que después Bueno, ya me quedé Tenés por ahora El récord así Claro Que vive acá la vuelta Digamos, ¿no? Es más Para Showmatch La apertura también Fui hasta Me fui hasta Buenos Aires No, en realidad Vine acá Y de acá Salimos con los coles Con los micros Hasta Buenos Aires 2017, claro Fuimos a Buenos Aires Bueno, sí De Buenos Aires Ya no me volví a corriente Ya me fui para el sur Digamos Pero también lo hice Sí Qué bárbaro Amor al carnaval Estamos viendo en pantalla Fotos de Caro Amor Imperio ¿Qué traje ese Caro, ah? Bastante pesadito ¿Cómo? Pero Son dos estructuras El traje El espaldar azul Es una estructura Y el rojo es otra Es un poco complicado O sea En el peso Pero se lleva Se lleva, se lleva Claro Sí Pero Ya el traje ¿Cómo está? Y bueno Venía muy relajado Porque iba a entrar Iba a entrar Como entre la última edición Y después empezaron No La malla Se modificamos Listo Se modifica Esto Se modifica Y hace dos días Se me ocurrió Cambiar del zapato No, me lo contó esta mañana Que no podía creer Me dijo Tengo botas nuevas Sí Pero sí, lo cambié Y ahora Ahora hay que correr Ahora hay que correr Pero bueno Pero es la adrenalina del carnaval Claro, obviamente Creo que si no lo haces A último momento No se goza No sos carnavalero Claro Qué lindo Todo a último momento Y por qué crees que te atrapó tanto Imperio Que les hizo una pasión De hacer lo que hacía Que es una locura Digamos La comisión La clase de gente La familia Te hacen sentir Siempre parte de ellos No estás nunca solo Siempre a la hora que sea Mensajito a fulano Me engano Siempre contesta Siempre en stand Yo hablo desde Imperio Porque, como saben Hablando mal y pronto Me crié y nací en Imperio O sea, no estuve en otra comparsa No puedo hablar de cómo es En otro lado Cómo tratan a los comparseros O demás Pero es lo que yo sentí con Imperio Claro, te sentiste muy cómoda Desde el principio Claro, no te dejan solo Siempre te tienen en cuenta Tienes una duda Siempre tratan de ayudarte No Muy bueno Eso ¿Sos de las actuaciones ahora? Sí, sí, sí Siempre O sea, este último año Claramente no Pero participé en una Que hubo en el casino Tengo una denuncia pública, Néstor A ver, ¿qué pasó? Último momento Último momento ¿Cómo? Sabe, se ríe Porque sabe lo que estoy hablando Está por confesar algo ¿Qué pasó? Faltó a mi cumpleaños La señorita Para ir a una actuación Así que ahí hay compromiso Ese día fue Ese mismo día Yo le digo Uli, me voy a la actuación Y me voy Y chicos Se sintió El año Que no hubo carnaval Me doyó todo Me dijo el otro día Es más No terminé la actuación Le digo Uli Estoy muerta Toda cortada Salía del Con las chicas Hablamos de la actuación Le digo Andrea Le digo ¿Cómo hice para bailar Diez noches Con esto? Estaba muerta No, no, no Le perdoné Le perdoné Uli, me voy a dormir Salí de la Había otra actuación Me dice André ¿Hay en Carlin Uir? ¿Querés ir? De última Si no querés No actúe Pero vamos Ni para el vamos Claro Ni para acompañar Y la anécdota La anécdota fue que Los amigos Estaban preparados Para ir Fueron todos Fueron los amigos Y nos fue ella ¿Puedes creer? En representación Sí Mi amigo me dice Vení o no Ya está Mi amigo Sí Conmigo Foto conmigo Y yo Perdón Uli Me bajo No fui Perlita Perlita Bueno Pero lo diste Todo en la presentación Que te importaba Ahí se lo entendí Mirá lo que te acordaste Uli Memorioso como la chica Lo marcaste Estaba esperando este momento Pasó factura Uli No, caro es lo más Yo la conozco del gimnasio Así que Mi buen coéquipar Ah, sí Muchas ¿Cuánto de gimnasio? Y ahora le ando metiendo Una horita de complemento Y después me sumo a la clase de crofit Y a la noche los ensayo claramente Muchas comparseras hacen crofit, ¿eh? ¿En su casa? Se me mira bien como diciendo Claro Pues yo trabajo en un gimnasio Puede ser La verdad que ni idea Sí, es verdad Igual sí De que entrenan, sí Sí, entrenan, sí Pero, ¿cómo que va? Pero crofit no escuchan mucho Se tiran mucho por el funcional quizás Y un poquito del complemento Pero crofit, crofit O sea que vos sos Vos también haces crofit Claro Sí Los que se trepan Que andan corriendo Por la calle A cualquier hora Hoy tuvimos tribuna, por ejemplo Hoy sí Hoy tuvimos que subir la tribuna Tribuna del Club Juventus ¿Vieron la grande? Bueno, esa la subimos Doce veces Doce veces A las diez de la mañana Al sol A las diez de la mañana Al sol Dios mío No, qué locura Pero bueno Lo da todo Lo da todo Caro hablando En serio Entrenan un montón Hay que entrenar Porque sí Me sintió ese año De pandemia No, 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 no Caro Y lo que respecta a comparsas Si te ofrecen alguna O si tenés que elegir una Te pongo ahí ¿Puedes ser, Néstor? Sí Podemos ¿Qué comparsa elegís? Yo soy araberacera O sea Eso A mí, Anita Laredo Que le mando un beso Y a las otras Productores Detrás de La productora ahora sí Claro Esto no fue nada pactado conmigo Por las dudas, Clara No, no, no Lo importante es que yo lo tengo Néstor en Zapuca Yo bailé siete años Danza de españolas Y tres años tango Cuando era más chica Y mi profesora era Ana Laredo Fanática Ex pareja de Pancho Benítez Sí, tenés razón Y yo era El corso era Ana Estar siempre con Ana Y de ahí Araberacera Muerte Pero no me veo En otra comparsa Ni en otra educación Bueno, pero si no A eso la pregunta Claro Ni lo pensé Sinceramente Pero estás muy cómoda En Imperio Claro, estoy re bien En Imperio Y es lo que a mí me apasiona Claro, queremos saber Tu opinión acerca Del repertorio De Imperio Uy, buenísimo Me encanta Tiene mucha fuerza Va muy para arriba Bueno, como siempre Imperio Sí Me encanta Muy cómoda Eso sí va bastante variadito Yo creo que lo van a disfrutar ¿Modificaciones? ¿En qué? En el repertorio Sí, sí, sí Obvio Sí, sí, sí Obviamente Muchas coreos nuevas Muchas Hay coreos Todas las coreos Son nuevas Nada de la edición pasada Analia y Rupé Son unas genias Le da la cabeza Para todo Nos hacen jugar bastante No, súper divertido El tema del repertorio Y en las coreos No, no, no En el feo le mandan un mensaje a Caro Una genia carito Dice Andrea Torres Ah, mandale un beso Un beso Andrea Andrea La mamá Andrea Porque Andrea Le escribía a cualquier hora Andrea Contesta Andrea es lo más Qué bárbaro Andrea No, una espalda Impresionante Está en todas Está en todas Es cierto Está en todas Es una genia Bueno ¿Vos sabés a quién El señor Diego Torres Escribió el otro día Un posteo Diciendo que le copiaban Y no sé qué cuánto Que no quedó muy claro Y no sabés A quién iba el dirigido Y no creo que ni lo tengo A Diego en las redes Ella está en su mundo Perdón No, no, no Caro y su burbuja Podríamos definirla De verdad no, no sabía No, no, no Creo que no lo tengo ¿Hay mucha rivalidad Entre las agrupaciones Así, entre integrantes O no? Integrantes no Yo, a ver Si ella me preguntaba A mí personalmente No tengo problemas Con nadie Es más Soy bastante solidaria Me acuerdo con lo Que le pasó a Terbina El último año Yo me resolaricé con ella Le escribí Le mandé mensajes Le ofrecí ayuda De cualquier índole Económica Material Lo que fuese Porque A mí no me gusta Lo que ella pasó Había videos Donde ella estaba pasando Muy mal Y yo sinceramente Le escribí Y Terbina es amatotal Es bastonera Es figura O sea Y es la rivalidad De imperio Pero no tiene nada Que ver Manchar una Tu persona Con la otra No, no, no Yo al menos Yo soy imperio Claro Lo que hagan los demás No me interesa Pero si se puede colaborar Y sumar a la agresión Y eso yo no Yo no soy parte Claro Pero es tener empatía Con el otro Con porcero De rivalidad De esto Obviamente que está Eso de que Picantón Claro Pero ya de Querer pasarse De la línea O de No, no Yo no No me prendo en eso Sinceramente Los ensayos Tenemos un escenario Tenemos un escenario Tuvimos uno Justo que no estaba Pero fuimos Y sí Escuchamos Era así Casi el momento Fue el primer ensayo Bueno Pero hay que ir ahora uno Sí Que ya está mucho más La semana que viene Hacemos lunes, martes, miércoles Y jueves Y jueves Ensayo General Bueno Jueves no Miércoles Miércoles Sí Jueves Te gustaría que haya ensayo En el corsódromo Así para Sí, obviamente Eso es fundamental Es fundamental Por el tema del tiempo Bueno, ahora digamos Que no hay competencia Pero por el tema del tiempo Las pasadas de las chicas No, sí Para mí es muy fundamental El ensayo en el corsor Para ustedes vendría bien Porque hacer las coreografías Todo eso sería Y es avanzar 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 Me imagino Las primeras dos noches Hasta que Igual Las tienen bastante claras Las coreógrafas Y las de la comisión Con el tema del tiempo O sea Siempre Las pasadas Digamos Por ahí hay algunas Cosas que ajustar Pero siempre Dentro de todo Yo creo que pasamos cómoda Y se pasa bien La ocupación Bueno, Caro Muchísimas gracias Por la visita Gracias a ustedes Feliz carnaval Gracias Simplemente para todos Bueno Y el próximo año Anda al cumpleaños Sí No le pongas una ocasión Por favor Hice toda una fiesta No apreció ¿Qué fecha es tu cumpleaños? 6 de noviembre Falto No anda todavía Falta Pero por favor La próxima vez La próxima vez Ay, mira Prometo 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 mi coquí Para ir al cumpleaños Gracias, Caro Gracias Chicos, nos vamos hasta mañana En Sallo de Zapucay En el Juventus En Sallo de Zapucay 21 horas en el Juventus En Sallo Arabe En toda la familia del Gallo En Sallo Arabe Hoy casi 21 Resultado final de la encuesta Mirá, acá hay más comentarios De Cambávera Dice No es que se lo merecen Es parte del carnaval De la capital de Corrientes Desde que el carnaval Se privatizó Fueron relegados Al carnaval barrial No es justo Eso se llama discriminar Deberían desfilar los viernes Y los sábados Las comparsas grandes Bueno Bueno Cada una dice sí Araceli Maidana Se lo remerecen Evelyn Melisa Valenzuela También dice lo mismo Richard G Fernández Sí, sería lo mejor Gonzalo Córdoba También dice sí Muy bien Y cerramos Porto Carioca, Gonzalo Y cerramos la votación En Resi 67% Contra 33% Del Amplia mayoría Entonces está de acuerdo Y por allí me parece Que es lo más nuevo Esperamos a todos En el carnaval barrial Esperamos Ahí está Tenemos a dos protagonistas De los carnavales barriales Acá en Cambacuá Show Mandamos, bueno Yo aprovecho Para mandar un saludo De nuevo a toda la familia De Cambacuá Show Así es Y bueno A toda mi familia Que está escuchando también Nos están siguiendo ahí Saludos a la familia Chao Uli Nos vemos Nos vemos mañana Mañana a las 2 de la tarde Venimos con otro Gran programa Mañana estará la apertura De Graveracitos Victoria Piñeiro Garrido Estará aquí Así que no se pierdan El programa de mañana Del viernes Que va a estar espectacular Como siempre Deregrindos Quintos Sin Sensei Que va a estar espectacular ¿Qué va a estar espectacular Humberj Gracias por ver el video.